Me vestí un fatalón, por celestes crece el panador Veo el mar y me da, lluz a la plaza con el lugar A la zona de ti me esperas, el hueso me salvarás Su grande en fortano brillar, lúdalo a un bebé, lúdalo a un bebé, lúdalo a un bebé. Me vestí un fatalón, por celestes crece el panador Veo el mar y me da, lluz a la plaza con el lugar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil